buenas tardes a todos espero que os va bien mi nombre es vincent estoy muy feliz de estar aquí primero gracias a juan y por invitarme para esta presentación pues la verdad estoy acostumbrado a hacer presentaciones porque es parte de mi trabajo pero es la primera vez generalmente estoy hablando de un tema por ejemplo voy a explicar cómo hacer algo con substance 3d cómo hacer un tutoriales cómo crear un material y esta vez juan me dijo él sabes que vas a hablar de ti entonces de mí y vale muy bien pero crees que va a interesar la gente a hablar de mí sí 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 seguro van a encantar hiciste muchas cosas tienes un camino interesante y pues pues vale entonces estoy acostumbrado a presentación pero no a hablar tanto de de mí no que me molestan soy francés entonces tengo un ego demasiado grande como todos los franceses pero bueno entonces sin broma lo que me interesó y dije pues eso es interesante porque quizás tengo que preguntarme qué parte de yo o mi camino puede estar útil para ustedes entonces fue como una introspección y lo que vamos a hacer en esta vez voy a hablar un poco de lo que hago pero y vamos a charlar sobre la industria de la 3d etcétera lo que queréis pero voy a hablar más en cómo porque creo que estoy aquí hoy y lo que me define un poco y que funciona con lo que hago entonces déjame ver así ya entonces la cuestión filosófica del curso de hoy es quién soy pero sé quién soy yo pero también quién eres tú eres ustedes porque creo que es importante a veces es que cuestiones que no nos preguntamos cuando hacemos una carrera hacemos una carrera no sé en 3d porque nos encanta la 3d pero la 3d hay cientos de de trabajos diferentes y a veces tenemos que pensar sólo no a lo que hacemos pero por qué lo hacemos entonces si tengo que hablar de mí podría hablar de mi familia de lo que hago de mi novia de mis hermanos de mi hermano mis gatos también podría hablar del hecho que me encanta hacer fotografías es algo que pues me gusta porque me considero como tengo buenos buenos ojos pero manos malos entonces está bien porque tomar una foto generalmente son los ojos que trabajan a mí como artista técnico que es más técnico que artista me va bien pero pues es el que activa y que me invita entonces creo que tenemos que hablar un poco de lo que hago también profesionalmente aunque diría que esta parte personal para cada persona es importante también y definir lo que somos en nuestras acciones nuestras 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 acciones lo que hago primero por quien trabajo trabajo con adobe substance 3d no sé si conoceis me imagino que uno de vosotros quizás ya conoces substance 3d adobe me imagino que sí substance 3d pues es la parte 3d de hacemos entonces voy a mostrar una pequeña vídeo pero dime si hay el sonido puesto de manera voy a cortarlo pero tanto entonces a lo de substance 3d la chica tiene una una voz estupenda pero no lo hace en inglés entonces voy a hacerlo en español lo que hacemos pues ofrecemos una colección de productos para crear materiales en 3d aplicar materiales estamos conocidos en la industria de videojuegos por esto por el hecho que ya estamos el estándar para materiales procedurales pero todo lo que ves en los videojuegos 3d ahora casi 100 por ciento está usando está usando substance 3d también tenemos herramientas para escultar en 3d o crear crear imágenes composiciones renderimiento etcétera todo esto no voy a hablar mucho de esto hoy pero en el creo en 15 días hacemos un masterclass también si hay gente interesada donde vamos un poco a jugar quizás no con todas las partes voy a ver con juan y también depende de la grande de que podemos hablar porque tenemos tantas herramientas que pues las posibilidades son son grandes pero eso pues es la empresa porque con quien trabajó que adobe substance 3d también tuviste el sonido lo siento justo antes has hecho tenido el sonido o o nada de la vídeo no no se escuchaba nada vale y pues entonces voy a hacer un show real entonces va que es lo que hacemos en los videojuegos es el show real de videojuegos no sé si tendrás música pero tenéis que imaginar una música épica y ya funciona yo tengo la música entonces si bailo yo tengo la música entonces si bailo yo tengo la música entonces si bailo yo tengo la música yo tengo la música yo tengo la música ¡Gracias! Gracias. Gracias. Entonces, lo siento si no tuviste la video, pero creo que has entendido de qué se trata. En videojuegos, pues estamos líderes. Hemos empezado con videojuegos. Fue nuestro primer mercado. Después VFX, después automóvil, arquitectura, diseño de producto. En cualquier mercado donde se necesita representación virtuales y que tienen que estar no solamente técnicas, pero visualmente lindas, estamos presentes. Por ejemplo, en videojuegos tenemos más del 95% de las producciones que decimos AAA que usan Substance. Para nosotros está bien. También estamos felices y me gusta esto porque vengo de la industria del videojuego, pero lo que me gusta ahora es que estoy hablando con muchas industrias que tienen realidades diferentes y pues eso es genial porque si vas a hablar con un fashion designer, por ejemplo, no necesita la misma cosa que un hombre que hace VFX, por ejemplo. Entonces todo esto está interesante. Es interesante. ¿Y qué hago para Substance 3D? Soy Señor Técnico Evangelista. Entonces es un nombre que pues es un poco raro para mucha gente, especialmente en Francia, España, por ejemplo, porque cuando intento explicar a gente o explicar a mis padres lo que hago y que digo que soy evangelista, tienen más algo así en su mente. Me imaginan cómo hacer como exorcismo todo el día o no sé cosas así. Sí, y la cosa divertida es que fui a Photoshop y usé Firefly, Adobe Firefly, no sé si conocéis, es para generar imágenes con inteligencia artificial. Y pues puse, génerame con mi imagen, un fondo, estuve Evangelista Abstract Background y me generó esta imagen. Bien, entonces, incluyendo para nosotros nuestras herramientas evangelista, hay esta connotación religiosa. Pero puedes notar que está bien porque fui capaz de tomar el efecto aquí que no lo puse después. Pues es la inteligencia artificial que replicó también el estilo aquí. Pues, entonces, Evangelista no es eso, aunque si tenéis pecados que queréis confesar en el fin de esta presentación, estoy disponible por eso. Bueno, pues, ¿qué hago? Un evangelista, lo que es, al menos en mi caso, estoy en contacto con la comunidad para ayudarle, apoyarle con los productos Substance, que sea para hacer las presentaciones de nuevas funcionalidades o mostrar nuevas técnicas o técnicas que existen, pero quizás que la gente no conoce, estoy en YouTube, en YouTube tengo un channel y hago live stream cada dos semanas, en francés, español y inglés, para otra vez, cada vez voy a tomar un tema. Puede ser un tema que quizás alguien me ha pedido, ah, no sé, sería bien de hablar de esta parte de Substance Painter, por ejemplo, porque no sé cómo hacer ID Maps, por ejemplo. Entonces, hice un video sobre ID Maps. También comparto herramientas, filtros y cosas así. Eso es mi trabajo, vamos a decir, es hablar, presentar nuestros productos y explicar a la gente lo que pueden hacer a eso. Pero me encanta, la verdad, me siento afortunado porque puedo hablar, puedo hacer presentaciones como esto, por ejemplo, donde estoy en contacto con la gente, puedo tomar preguntas y saber, y es lo que me anima. Entonces, todo bien con esto, estoy muy feliz cuando empiezo el trabajo por la mañana. Pero si miras mi camino, hice muchas cosas diferentes. Si ves un poco todo así, podrías decir, pues, este hombre es un poco esquizofrénico, porque hizo muchas cosas, a veces diferentes. Esos son los 20 últimos años, empezando en 2003 hasta ahora. Entonces, ves que trabajé como manager, assistant manager en una tienda de deporte. Fui game designer, fui artista técnico, director técnico del arte, director técnico del, wow, esto es app technical development manager. Incluyendo yo, es difícil decir. Community manager y ahora señor técnico evangelista. Entonces, parece como 10 personas diferentes de que estamos hablando. Aunque, aunque hay algo que podemos ver, si hacemos un poco de limpieza, podemos ver que hay palabras que vienen y vuelven especialmente arte y técnico. Y es verdad, es que eso es una parte de lo que a mí me anima. No sé si me define, pero al menos me anima. Y me considero como un hombre que está apasionado con arte y técnico. Eso para mí es un, no lo sabía cuando empecé en la industria de videojuegos. Ni conocía el papel de artista técnico. Pero es lo que hice durante muchos años en Ubisoft. Empecé con Far Cry 2. Después estuve contratado en Far Cry 2 como artista 3D. Exactamente, artista de personaje. Que fue divertido porque para mí fue un error. Nunca tuve el nivel artístico para estar artista de personaje. Pero me lo propusieron. Después, pero para contar un poco la historia. Entonces, tuve la oportunidad de entrar así. Y después de un mes me dije, pero van a echarme. No es posible. No tengo el nivel. El nivel había como artistas de personaje, pero de nivel mundial. Estuvo en Ubisoft Montreal, donde trabajé seis años. Pero en este caso, quizás es algo que puede ser interesado. Es intentar ver las oportunidades. Después de dos meses trabajando, de un mes, lo siento, necesitaron en el equipo de personaje, alguien para hacer algo que consiste en montar kit de personajes. Lo que significa que fue un sistema un poco como de bloques de legos, donde tenemos diferentes caras, diferentes cuerpos, diferentes ropas. Y es un sistema para crear personajes de manera aleatoria. Y me dijo, alguien está interesado por eso. Y yo, la verdad, como no me sentaba al nivel de un punto artístico, dije, yo, me interesa esto. Porque, pues, me dijo, a ver qué tal. Pero será mejor que hacer puro diseño de personaje. Y lo hice. Y se pasó bien. Me gustó, la verdad. Y estuvieron felices con esto. Y dos meses después, entonces, me contactaron, mi jefe. Y entonces, otra vez estuve en Ubisoft desde hace tres meses. Y en Canadá no estás protegido con el trabajo como puede ser en Francia o España, por ejemplo. Entonces, pues, en teoría todo bien, pero aún tuve un poco de estrés. Y mi jefe que me dice, ¿sabes qué, Vincent? Quiero disculparme. Dí así. Sí, porque haces este trabajo que es bastante técnico. Sé que a los artistas no les gusta hacer eso. Y entonces, no te preocupes, estamos buscando a alguien para hacerlo. Entonces, dije, espera, espera, espera. Si te estás feliz con mi trabajo, con esto, a mí me gusta hacer eso. Dí, no, 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 pero está bien. Te juro, me gusta hacer eso. Dí, sí. Porque generalmente, ¿sabes? Había como cosas técnicas que hacen definir condiciones. Si es esta cara, entonces los brazos tienes que estar aquí, etc. Dí, la gente, en general, los artistas no les gustan hacer eso. Pues a mí me gusta. Y así descubrí el lado técnico, la posición de artista técnico. Y lo que pasó es que pasé después en Avatar Assistant Technical Director, pero para los artistas de personajes. Y sigue haciendo esto y trabajo con artistas de personajes para crear un pipeline. Y todo en relación con eso. Hice la misma cosa en Assassin's Creed Unity. En este caso, estuve trabajando desde Ubisoft Barcelona, pero con Ubisoft Montpellier en Francia. Y entre los dos, una paréntesis que eso no tiene relación, es en Just Dance 3, hice Game Designer. Fui después de un concurso de Game Design que gané. Tuve la oportunidad hace un año de Game Design, que fue súper interesante. Y cuando vi estos cuatro videojuegos, pues hice otras y hubo otras que fueron canceladas. Pero estoy muy orgulloso de estos. Pues, o por el resultado visual que tuvimos, o por el éxito que tuvo el videojuego. Especialmente a veces la gente, cuando sí está, por ejemplo, un jugador un poco hardcore, va a mirar Just Dance 3 con un ojo un poco despectivo, diciendo, pues, no es la misma cosa. Pero a mí estoy súper orgulloso porque este videojuego divierte más gente que los tres otros videojuegos reunidos. Entonces, a veces hay que pensar en lo que hacemos, pero más importante, para quién lo hacemos. Y a veces si haces un videojuego, pues, para gente que quiere bailar, si haces bailar a 40 millones de personas, pues, creo que puedes estar feliz. No sé si Bad Bunny hace tanto. Pues, creo que sí, pero aún. Es una buena cosa. Y otra vez, aunque puedes estar apasionado por algo, quizás en las lecciones que doy hoy, hoy diría, no olvides para quién hace las cosas. A veces es para ti, pero muchas veces lo haces para otra gente. ¿Qué hace un artista técnico? Entonces, un artista técnico, pues, ya lo descubrí en Ubisoft, hace muchas cosas. Pero para definir, encontré una definición en internet bastante interesante. Fue en CareerExplorer.com, ¿vale? ¿Por qué no? Un artista técnico es un papel especializado en gráfico por computadoras y desarrollo de videojuegos que conecta el arte y la tecnología. Combinan sus habilidades artísticas con un profundo entendimiento de los aspectos técnicos involucrados en la creación de contenido visual. Eso me hace practicarme españoles también. Lo que hay que retener en esto. Primero, el desarrollo de videojuegos, no solamente de videojuegos, que sea en efectos visuales, y ahora en automóvil, ARCVis, cualquier sea, se necesitan artistas técnicos. Si empiezan a construir un pipeline, quiere que la cosa sea lo más óptima posible. Lo que me interesa más en esto es la parte de conectar arte y tecnología y combinar habilidades, cualquier sea. Aquí ponen artística. Y eso es verdad, porque un artista técnico, y cuando digo eso, que sea director, que sea artista técnico, cualquier sea, está navegando entre dos mundos que al principio parecen opuestos, pero que al final tienen que poner en la misma dirección. Es lo más importante. Porque un artista va a querer hacer el arte lo más bonito del mundo. Un programador, su objetivo es asegurarse que el videojuego funciona a 60 imágenes por segundo, por ejemplo. Y a veces, si está demasiado bonito hasta el punto que come demasiados recursos, pues tendremos un problema de performancia. Y al contrario, si ya optimizamos como locos, pero que el videojuego está súper feo, tampoco va a funcionar. Entonces, es como un challenge. Hay que buscar compromisos y diría que además de las habilidades que puedes tener para entender cómo funcionar, cómo optimizar un videojuego, cómo hacer las cosas, hay cosas que hay, lo que se llama en inglés soft skills, que significa habilidades, pero más de tu personalidad, vamos a decir, de lo que eres en la vida, que están muy importantes. Puse cuatro, podemos pensar en más. Primero, la curiosidad, y lo digo en el nivel largo, qué significa generalmente un artista técnico va a buscar soluciones, aprender muchas cosas, no solamente los artistas técnicos, pero es algo importante. La tecnología, hay muchas evoluciones siempre, entonces tienes que ponerte al día. Pero más que eso, sé que yo fui el tipo de niño, por ejemplo, cuando había un nuevo electrodoméstico en la casa, fue primero a tomar el manual y a ver cómo funciona, estupendo una máquina para hacer patatas fritas, quiero saber todo. Pues es un poco así, cómo funciona un material, wow, está bonito un material, pero cómo funciona, de qué está compuesto, cómo es posible. y es lo que me atrae, por ejemplo, en la industria de videojuegos, me gustaba jugar, pero tampoco fui un jugador hardcore, a jugar ocho horas por día, pero fui apasionado por el hecho, por el medio, cómo se hace eso y descubrir que no solamente hay alguien que va a hacer las reglas, pero necesitas también programadores y también necesitas artista para que se vea bonito y necesitas un equipo de producción para asegurarse que todo esto llegue a tiempo. O sea, todo esto me interesa mucho. Entonces, esta curiosidad es muy importante y encima de eso es importante, es un problem solver, alguien que busca solución y que va a buscar siempre hay nuevas tecnologías, nuevos proyectos y todos hay cosas que inventar simplemente y si hay que inventar significa que pues quizás tu experiencia de antes puede servirte, pero a veces tienes que buscar una nueva solución y eso otra vez hay dos tipos de gente y no hay un que está mejor que el otro, pero hay gente que no le gusta eso, que lo que le gusta es saber lo que tienen que hacer, llegar al trabajo, tengo que hacer esto y ya. Pues en un artista técnico generalmente no es el caso, va a tener lo que le anima, es que vale, hay algo a descubrir y no sabemos todavía, pero tenemos un mes y vamos a intentar buscar la mejor solución para esto. Entonces hay que tener este lado problem solver. Después algo, y no es todos los artistas técnicos que están así, yo creo que sí, hay que saber comunicar, comunicar especialmente con diferentes tipos de gente, entonces va con el lado empático que está abajo por acá. Empático porque un artista que tiene más un cerebro derecho, como decimos, no vea la cosa de la misma manera que alguien que está por ejemplo programador y que va a estar muy organizado en su manera de pensar, muy lógico. No tienen la misma manera de pensar, tampoco tienen los mismos objetivos, pero tú como artista técnico tienes que hacer la traducción primero y también asegurarte que la gente entiende que tienen el mismo objetivo. un videojuego lo más bonito posible y lo más optimizado posible para asegurar una experiencia para el jugador optimal. no hay uno que es más interesante que el otro. Gracias a Estefania en el comentario que dice, a mí me interesa la masterclass, estoy feliz. Seguimos. Entonces, hay más. Obviamente, quizás, si pides a alguien, otro artista técnico, va a decirte otra cosa, la organización y también el conocimiento general, pero esos son importantes para mí. Entonces, pues todo lo que dije es lo que hice más o menos y me gusta, como le dije, me anima, me gusta, me encanta, pero lo que hago no es tan importante como por qué lo hago y por qué hacéis y por qué hacemos las cosas. Y eso hoy es un poco la introspección que yo hago con vosotros, pero que vosotros tenéis que hacer, en mi opinión, es muy importante, es por qué hacemos las cosas. ¿Qué nos empuja? ¿Por qué estoy motivado a hacer eso? Hay gente que va a decir, a mí no podría hablar con la gente dos veces, pues cada dos semanas, en tres idiomas, eso no. A mí me siento bien, pero hay mucha gente y no es mal, no está mal, que no lo anima. Entonces, es importante entender por qué tú o yo o cualquier gente hace las cosas. Para mí, mi definición, justo antes puse esta definición de careerexplorer.com. Ups. Aquí es mi definición, lo digo yo, lo puse bajo derecha. para mí un artista técnico ayuda a los artistas a estar mejor artistas. Cuando estuve director técnico con Ubisoft, soy yo que me, es eso que me animaba. no fue hacer una herramienta para hacer una herramienta. Es saber que, por ejemplo, un artista de equipo me dijo, Vincent, ¿sabes qué? Gracias, porque la herramienta que hiciste me gana, no tengo que cuidar este aspecto técnico y puedo concentrarme en mi arte. Estoy feliz. Es mi definición a mí. Quizás otra vez a otra persona, lo que le interesa es tener todo organizado y que le anima. Y a mí es eso, es saber que los artistas, que hago la vida más fácil a los artistas, que pueden estar o más eficientes o expresarse de mejor manera. Y para mí, el aspecto técnico permite hacer eso. Y uso mucho el aspecto técnico para sacarlo de los artistas para que puedan concentrarte en el arte. Hay otros directores del arte que van a decir, no, 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 hay que educar a los artistas para que se ponen las reglas. Y pues, tienen razón hasta un punto, pero para mí, si podemos hacerlos olvidar esta parte y que puedan concentrarse en el arte sin que afecte al trabajo, prefiero hacer eso. Entonces, eso es lo que me anima cuando estoy artista técnico. Entonces, eso empieza a definirme un poco más. Sé que me gusta ayudar a los artistas. Entonces, es más, como dice, macroview, como decimos, macrovista, pero es importante para mí. Pero, ¿quién soy? Entonces, no soy evangelista, soy un geek a quien le encanta interactuar con y ayudar a la gente en general. Entonces, si miras todas mis experiencias, lo siento, se olvidó. Sí, y ahora, en el día de hoy, ser técnico y evangelista me permite cumplir lo que soy y lo que me anima. Porque puedo hablar con la gente, puedo ayudar, y eso me encanta. Pero si miro en todas mis experiencias, al final, sabiendo esta frase, pues, todo tiene mucho más sentido. Y a veces es importante, es la razón por qué es importante, bien definir quién eres, lo que te anima, porque así da sentido a lo que haces. Y a veces puede también permitirte ver lo que estás haciendo y si está en adecuación con lo que crees estar, ser, y con lo que quieres hacer. Sí, cuando estuve assistant manager en una tienda de deporte, me encantaba mirar todo el aspecto técnico de los zapatos para estar seguro, dar el mejor modelo al cliente. Y lo que me encantaba es cuando un cliente vino, me dijo, wow, los zapatos que me has aconsejado están genial, etc. Es la misma cosa. al nivel alto, es la misma cosa. Estoy ayudando a alguien con su experiencia. Y algo aún más raro es community manager. Eso quiero pasar un tiempo con esto, porque cuando estuve art technical de development manager en Barcelona, una empresa de videojuego en Barcelona, y estuve en contacto con Aligorytmic. Aligorytmic es la empresa que ya ahora es Adobe Substance 3D. Nos juntamos con Adobe en 2019. Entonces, me propusieron por qué los conocía y por qué estoy con ellos hoy. Primero, porque descubrí las herramientas que hacen para hacer materiales procedurares, lo siento, y me encantaba. La verdad, me encantaba. Y me encantaba tanto que quería conocer más. Fui online, miré los videos YouTube, todos los tutoriales, comí todo, etc. Hasta el punto estuvo una empresa francesa también, tuve la oportunidad con Ubisoft de hacer una formación directamente con ellos, entonces conocía un poco el equipo y empecé a estar más presente sobre este tema. Estuve en los foros ayudando a la gente, entonces otra vez ayudando y la gente feliz. Y hasta un punto tuve un buen nivel y dije, pues quizás puedo empezar también a hacer tutoriales en YouTube porque pues la gente aprendía así, entonces quizás es el momento de volver. Y es lo que hice. Y hasta el punto que los contacté y dije, ¿sabes qué? Si tienes, si necesitáis un perfil como yo, estoy disponible. Y después de meses encontramos una solución y me dijeron, ¿quieres estar el Community Manager? Y sé que cuando ocurrió había gente alrededor que conozco que me dijeron, pero pasas del director técnico del arte a Community Manager, no hay sentido, no hay relación, nada. Y pues aunque en el fondo de mí sentí que sí, tenía que verbalizar y al final pensé, pues cuando estoy en un proyecto de videojuego, estoy ayudando y apoyando artistas en el contexto de un proyecto. Aquí lo que voy a hacer es voy a apoyar y ayudar una comunidad de usador alrededor de una colección de herramientas de substance 3D. y finalmente si resumo y pues estoy ayudando artistas en los dos casos de una manera diferente con media diferente, quizás con más visibilidad porque pues es online, es en los foros, es en internet, pero al final estoy ayudando artistas, entonces pues sí, hago la misma cosa. Y otra vez, ¿por qué? lo pensé porque lo que me interesa es ayudar a la gente, interactuar con la gente. Entonces, es importante otra vez bien definir o buscar lo que eres para ver si lo que las decisiones que toman tienen sentido al final. Y sé que a veces, una o dos veces tuve decisiones, no voy a decir que me arrepentí, pero que quizás no fueron las buenas porque yo de mi lado quizás no miré los buenos aspectos, pero al final ahora estoy donde estoy y estoy feliz. Y es lo que hago, ayudar a la gente usando YouTube, usando las las conferencias, las redes sociales, compartiendo cosas y por ejemplo haciendo webinar como lo que estamos haciendo ahora. Y eso, por ejemplo, para mí es el mejor resultado. Cuando la gente me dice gracias, eso me ayuda mucho. Y pues quizás es un poco egocéntrico, no creo, pero es solamente que para mí justifica los esfuerzos, ¿sabes? Si sé que hay alguien que me dice pues lo que hiciste estuvo útil para mí, que sea uno o mil personas, no me importa si estoy útil y no es otra vez, no digo que soy alguien filotrómpico, lo siento, al contrario, que así es, quizás es un poco egocéntrico, pero a mí sé que me anima que sí puedo estar útil con la gente. y eso tiene sentido lo que me anima con lo que soy. Y una vez tuve una discusión con, pues una discusión no tiene el mismo sentido en francés, tuve una conversación con mi jefe que se llama Sebastián en la vida, como estuvo un poco filosófico, y me dijo exactamente eso, pues la primera cosa si quieres aprender algo, si quieres hacer cosas o tomar decisión, es conocerte bien. y me recomendó algo que se llama, pues, que había hecho un test, pero lo hice de nuevo, que es un test de personalidad. Quizás hay uno de vosotros que conoce eso, 16 personalities, 16 personalidades, es un sitio web, pero que se inspira de, pues, de conocimiento sobre las personalidades. Básicamente lo que dice es que hay 16 grandes tipos de personalidades que están separados, por ejemplo, en un axe, un axe, no sé cómo se dice, que es introvertido o extravertido, y el otro que es más lógica y emocional. Y no, primera cosa, no hay buena o mala personalidad, hay personalidades con manera de pensar, con cosas, debilidades, quizás, podemos establecer así, pero también fuerzas. Entonces, todos se equilibran y es importante conocer la suya. Y es la razón por la que digo que tiene sentido, porque eso, por ejemplo, son los personalidades, lo siento, está en inglés, pero cuando ves un hay al principio aquí, significa introvertido y extravertido y después hay diferentes cosas. generalmente es una, como vas a responder a 100 preguntas y eso va a ayudarte a darte una idea de tu personalidad. Y otra vez, no hay buenas o malas preguntas, es solamente tú lo que sientes, te dicen en una, no sé, en un bar, por ejemplo, cómo te sientes, quieres estar en el centro, quieres beber con amigos, no hay buenas soluciones y mi personalidad no es mejor, más alta, más baja que cualquier será, todos tienen sus ventajas y sus, pero la cosa que es importante es que también define situaciones donde vas a sentirte bien y otras situaciones donde no vas a sentirte tan bien. Entonces, en mi caso, ¿quién soy? Si me confío en eso, soy de personalidad N-T-P-A. Entonces, no voy a decir todo el detalle, sabemos que el E es extravertido, es la razón porque, por ejemplo, no me molesta y pues me agradezco hablar directamente delante de 20 personas, sé que hay gente que sería quizás vomitando o algo así, a mí no me molesta. Y podemos interpretarlo de el nombre que dan es debater, significa que pues me gusta hablar de las cosas es lo que hago y que me gusta buscar soluciones, etc. Pero es una manera de verlo, hay gente que va a decir que soy quizás un psicopata un psicopata lo siento que dice al final así que maté a alguien cuando tuve nueve años y que pues me gusta. Entonces, todo esto para decir que eso es solamente hay que tomarlo de manera neutra. No tienes que decir ajá, estoy así, entonces no hay mejor y no lo puse en la conversación pero voy a recomendar una lectura a todos que significa que se llama Rodeados de Idiotas y es un sarcasmo el título porque justamente cuando hablé de comunicar mucha gente a veces si yo voy a hablar con alguien que tiene una personalidad completamente diferente pues esta persona no va a esperar en la conversación la misma cosa que yo y lo que va a enseñarte este libro es a entender lo demás que está diferente porque técnicamente si hay 16 personalidades y aunque hay cuatro grupos principales significa que si estás en una sala hay muchas elecciones que la mayoría sea diferente de ti en su manera de pensar entonces es importante entender no cambiarte pero entender cómo la gente habla y pensa eso entonces se llama Rodeado de Idiotas pero para mí lo siento eso me corresponde exactamente a lo que me gusta en mi trabajo y es la razón por qué me gusta porque soy extravertido entonces hablar en la gente me encanta presentar ideas me encanta y que la gente me dice pues gracias fue útil a mí es algo que me anima entonces es la razón por qué es importante conocerse bien entonces quién soy soy alguien con esta personalidad y quizás es la razón por qué hoy soy evangelista en Adobe Substance 3D la pregunta ahora como dije es que tenéis que preguntarse la misma cosa quién eréis y una vez que vas a saber esto pues puedes ir en este sitio web Sixteen Personalities hacerlo quizás después a ver si lo que quieres hacer es lo que quieres hacer o quizás si se puede adaptar como yo al principio pensé que artista 3D es lo que quería hacer y finalmente no exactamente fue más artista técnico porque me gustaba la cosa abajo me gustaba abrir el motor y ver cómo funcionan las cosas entonces o quizás va a asegurar que pues sí es exactamente lo que yo quiero hacer y corresponde bien y también te puede ayudar en las empresas también que van a a poner a presentar tu perfil porque quizás si ves que es una empresa que no corresponde a tu manera de pensar o trabajar etcétera es algo que pues es importante y sé que por ejemplo con el algorítmico una de las cosas cuando entré que mire primero antes de todo primero conocí a la gente un poco pero es más pregunté sobre el turnover significa me imagino que conocéis es el porcentaje de gente que se va cada año y de el porcentaje del equipo que cambia cada año y para mí si hay mucho que cambia no es un buen señal porque significa que la gente viene y se va entonces hay un problema para mí y yo miré eso porque quería trabajar con gente en un lugar donde me siento bien y finalmente una vez que te conoces ya puedes buscar tu porqué y yo mi porqué como dije es pues interactuar y ayudar con la gente es uno que me anima profesionalmente pero quizás tú es algo es algo diferente y me imagino que sí entonces dije un libro hay otro que te recomiendo es buscar tu porqué que se llama empieza con el porqué de Simon Sinek no sé si esperabais tener una lista de lectura cuando venís de aquí pero ya la tenéis que es exactamente eso es lo que hacemos no es tan importante que por qué lo hacemos si tenemos que empezar con el porqué y saber por qué haces la cosa si así va a ayudarte a tomar decisiones y quizás adaptar también tu carrera a algo que quieres hacer gracias entonces para mí para mi presentación ya está espero que fue útil ya podemos hacer charlas si querés que sea sobre eso sobre la industria videojuegos o adobe o substanciales en general estamos aquí por esto pero hoy quería compartir un poco más a un nivel de decisión que las herramientas las herramientas creo que en dos semanas lo veremos yo quería darse las gracias por la por la presentación que ha hecho porque la ha hecho bastante filosófica y eso también gusta a veces porque muchas veces vamos muy rápido directos quizás por los objetivos directamente a trabajar o algo así y muchas veces no nos paramos a pensar el por qué o por qué estamos haciendo este proyecto o por qué me gusta por qué estoy en esta empresa o si me gusta realmente lo que estoy haciendo y creo que has planteado ahí un par de preguntas muy buenas que no solo los artistas técnicos sino también cualquier tipo de artista se debería hacer cualquier profesional sí creo que es algo importante es algo que a veces como dije no lo ves desde el principio pero si voy a donde estoy aquí por ejemplo a veces haces cosas en tu vida y después cuando miras detrás que dices pues finalmente tiene sentido o al menos está en acuerdo o no y pues también todo está útil en un momento entonces es importante voy a poner esto al final así pues sabes que voy a poner mi cara a hoja creo que ya sí creo que puede ser útil pero sí estoy curioso tener vuestra opinión porque ya hablé mucho tiempo entonces un poco vuestro turno la verdad agradecértelo porque realmente voy un poco en la línea de lo que ha dicho Juan que muchas veces nos centramos mucho en lo que es el objetivo principal de tengo que trabajar tal pero no te paras mucho a pensar el por qué te estás decidiendo por un camino en concreto es verdad gracias porque viene bien para pensar lo que nos has dicho hoy un placer un placer yo tengo una pregunta ¿sí? es que no me estoy desde el móvil y no puedo poner la cámara porque estoy con Laura sí Laura que cuando bueno tu charla muy motivadora y muy muy de lo que ha dicho Nofal de hacerte reflexionar y plantearte por qué quieres hacer esto ¿no? y las lecturas bueno ya las miraré a ver si nos motivan lo que te quería preguntar es que en la charla que has dicho ha habido un momento que has dicho que en Canadá no estás tan protegido con tu trabajo ¿a qué te refieres exactamente con eso? ¿qué diferencia hay en España por ejemplo? pues vamos a decir primero mi mejor experiencia de trabajo fue en Canadá la verdad me encanta la mentalidad de trabajo porque si comparo a España por ejemplo pero también a Francia pues en la mayoría de mis experiencias hay un lado en Europa al menos en estos dos países no puedo comparar con nosotros donde la es demasiado presente en el sentido que si existe y es normal tener un boss un manager está bien pero demasiado veces tu boss tiene razón porque es tu es tu boss y eso no funciona así en Canadá de mis experiencias por allá es solamente tu boss está aquí para organizar pero las buenas ideas pueden venir de cualquier lugar y no cualquier el objetivo está bien definido son muy concretos en lo que quieren y entonces una buena idea puede venir de cualquier lugar y no va a decir sabes que soy tu jefe entonces yo tengo razón aquí lo vi demasiado en Francia también tuve la suerte con Algoritmi que es una empresa francesa pero Sebastián no está así para nada entonces está muy respetuoso de sus equipos y de sus opiniones y para volver a tu pregunta pues de un punto legal vamos a decir si en España es como en Francia no puedes despedir a alguien tan fácilmente no digo que es imposible es posible obvio pero es difícil y tienes que justificar delante de la ley etc pues en Canadá pues pueden decirte sabes que finalmente no funciona adiós pero eso es el lado malo pero del lado bueno en mi caso yo no estudié en videojuegos no hice una yo soy autodidacto entonces me formé yo mismo me levanté por la mañana aprendiendo 3D y fui a Ubisoft con una portafolio pero sin diploma en relación con lo que hacía y en eso puedes decir sabes que vamos a darte una oportunidad y en mi caso funcionó entonces para mí fue completamente positivo pero cuando dije después de 3 meses cuando tuve esta reunión pues sentía que todo estaba bien pero sabes tuve esta duda porque me dices vamos a hacer una reunión sabes y dije ¿qué pasa? y la verdad es que allá técnicamente si quieres es el modo americano pueden echarte por una razón pero viví 8 años en Canadá y nunca tuve este problema en cualquier eso es también muy de un lado europeos a veces la gente dice pero pueden echarte de sí pero si hacerles el trabajo ¿por qué lo harían? si al final haces ganar dinero a la empresa no tienen razón un patrón allá no se levanta con la idea tengo que echar a alguien no y es la razón que al final de mi experiencia lo viví mucho más sano que a veces unas empresas en Francia donde la relación no se pasa bien pero por ejemplo el empleado se quiere quedar la empresa no quiere entonces se ponen presiones a veces tampoco es muy sano entonces Laura es la razón por qué dije eso aunque como te digo tuve una muy buena experiencia laboral por allá vale vale muchas gracias por la aclaración de nada yo quería comentar bueno no sé si es una especie de debate o así pero es que justamente un poco a colación de lo que tú has comentado durante la charla y tal yo creo que más o menos todos nos podemos sentir como identificados con ese como proceso de búsqueda con con uno mismo con lo que de verdad te apasiona y tal es algo que estuve debatiendo justamente esta semana con unos amigos y era el tema de que yo al menos percibo en mi entorno como que mucha gente no ni siquiera hace el esfuerzo de buscar eso que que le gusta ¿no? para dedicarse a ello durante su vida y ser supongo feliz pero en concreto mucha gente no lo hace con el tema artístico porque al menos en mi entorno directamente lo tachan como algo que no te puede dar de vivir o que que no puede llegar a ser algo que tenga futuro y quería saber un poco un poco tu opinión a lo mejor en durante toda tu carrera si has visto eso reflejado incluso en trabajos artísticos que luego podían ser más técnicos o que tú esas personas creen que podían ser más técnicas o viceversa sí 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 digo artista técnico pero poder ser puro programador o puro artista o cualquiera sea otra vez el trabajo no es importante es más lo que te te anima detrás de esto pero sí 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 obvio especialmente para los trabajos artísticos porque hay la gente mucha gente tiene la la sensación que es un dot entonces es como jugar en la lotería y vamos a decir que la sociedad hoy no ayuda con vamos de todo el mundo si preguntas a un niño lo que quieres hacer es ser cantante o jugador de fútbol o influencer y eso es es una pena porque cuando es niño eres un niño lo ves el resultado sin el esfuerzo y pero cuando tenemos nuestra edad yo tengo 22 funciona no no es verdad sí noté toda la gente que ha reído a mi prueba no pero para para estar más serioso serio lo siento pues hay que entender para esta gente que que si trabajas si te dedicas y que tienen resultados pues la sociedad se necesita tan necesita artistas necesita necesitas contables gestores etcétera y creo que otra vez otra recomendación hay una una video de Jim Carrey que hizo en una universidad donde explicó que su padre quería ser actor y que dejó todo para no estar actor para tener un trabajo seguro de un gestor que no le gustó que le odió toda su vida pero por seguridad y finalmente después de ocho años se hizo echar entonces renunció a su sueño por seguridad y al final no hay seguridad en cualquier sea entonces diría que hay que poner esfuerzos también a veces hay que ponerse en el espejo porque es verdad que hay gente que después de no sé vamos a comparar si ves que por ejemplo eres el último en tu clase de no sé de level designer por ejemplo hay que ponerse preguntas significa que técnicamente toda esta gente delante de mí tiene más elecciones quizás hasta obtener un trabajo y también diría que más importante fue mi caso hay que guardar los ojos abiertos porque a veces va a decir quiero ser artista 3D quiero ser lighting artist y finalmente no solamente se trata que eres mejor en algo un poco al lado y que quizás al final también va a disfrutar más cuando di clases en escuelas de videojuegos y dije a la gente si lo que te gusta es el arte 3D no olvides que no hay solamente los videojuegos hay la moda hay el automóvil hay la arquitectura y hay muchas cosas entonces pues sí si tu sueño es estar involucrado en la creación de un videojuego pues bien pero no olvides guardar los ojos abiertos porque hay tu objetivo y a veces si abres un poco más vas a ver que hay muchas muchas más oportunidades entonces focalizarse en el trabajo está bien y seguir adelante pero diría queda los ojos abiertos para no porque a veces hay oportunidades que no pensaba si había pensado solamente no quiero ser artista 3D quizás me hubiese parado porque dije pues solamente artista 3D mi nivel artístico no es suficiente en mi caso entonces hay que ver esto pero no escuches la gente que dice porque a veces no sabe hasta no sé hasta cuando mi madre no entendaba claro que pensaba que estaba jugando todo el día cuando estuve trabajando y después no no entendía pero me pagaban para hacer eso durante años años hasta el punto que di una formación en Louis Vuitton y entonces no dice ah si Louis Vuitton lo contacta para una formación tiene que estar algo serio pero antes de eso ni entendaba lo que hacía entonces está bien que no entienda al principio es un poco frustrante pero tú sabes lo que haces y es lo que es importante vale gracias espero no sé si respondo a tu pregunta si si no si además que justamente lo que has dicho del talento es algo que algunos de mis amigos defendían que era como que el arte es algo que solo puedes acceder si naces con ese talento y yo defendía justo lo otro que era ninguno sabe o sea nace aprendido por así decirlo o enseñado y al final tú ves a lo mejor una persona que lleva que a los 16 años espera que es que está el gato aquí que a los 16 años pinta increíble o dibuja increíble o hace lo que sea increíble pero a lo mejor tú no has visto que los otros 15 se los ha tirado todos los días dibujando y practicando hasta que ha llegado a ese nivel sí claro creo que si quieres enojar a un conceptartista dile que es un don y va a matarte directamente porque la mayoría va a decir estoy dibujando desde que tengo 10 años 8 horas por día entonces no es un don es un pues es un primero una pasión el don es un por ciento y el resto es trabajo 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 y en cualquier sea si a veces cuando empiezas en la universidad y ves tu vecino que dibuja como un dios y tú estás como tienes que ponerle el doble de esfuerzo y pues sí porque quizás empezó antes quizás estuvo en una familia que sus padres estuvieron dentro del arte y lo iniciaron es así pero el don es un por ciento es el 99% el trabajo estoy de acuerdo sí otro feedback no dudes en hablar no muerdo pues no en esta hora al menos yo te quería preguntar para ser artista técnico hay muchas especializaciones ya hoy en día ¿consideras que necesitas saber 3D sí o sí? o depende de en qué te quieras especializar como artista técnico sí pues depende de dónde quieres trabajar si usas 3D pues claro que sí yo estoy yo estoy en esto después no necesariamente porque si por ejemplo es algo de 2D depende de lo que puedes llevar generalmente un artista técnico va a mirar en una manera de trabajar y está aquí también para decir vale cómo podemos mejorar cada etapa para obtener mejor resultado o obtenerlos más rápidamente entonces es alguien que va a organizar no es un no es management pero es una manera de mirar las cosas cómo se hacen y mejorarlo entonces en 3D es muy común porque generalmente en 3D tienes diferentes aplicaciones vas a pasar de Blender a Unreal Engine o Unity quizás va a ir a Substance Painter entre los dos entonces quieres buscar soluciones para hacerlo rápidamente pero también puede estar útil en otros tipos de 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 cosas por ejemplo ahora empezamos a hacer lo presente creo pues esta semana cómo hacer filtros para Photoshop con Substance Designer es algo pues quizás es completamente nuevo pero quizás que el próximo año hay gente que dice un filtro que me permite en Photoshop ganar tiempo por cualquier razón me aplica los colores de la colección de moda de este verano directamente así entonces es buscar soluciones no es solamente no diría que es solamente para 3D aunque pues no conozco tanto los otros pipelines pero en mi caso me querría especializar en interfaces de usuario por eso te preguntaba lo de 3D no pues interfase no tanto la verdad aunque diría que si ves interfase ahora con lo que hizo Apple por ejemplo con el casco de realidad virtual están empezando a pensar más y más las interfaces en 3D entonces si tienes esto aunque sean los básicos tienes una ventaja contra el 90% de gente y es valable para cada gente si buscas una 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 industria cualquiera siempre está bueno decir conozco de UI UI UX conozco pues el nivel académico que tengo por ejemplo como todo el mundo pero también tengo un conocimiento en esto si estás de moda trabajas en moda pero decir pero conozco los básicos de 3D pues tienes una ventaja contra todos aunque sean los básicos no tienes que tener el nivel de alguien que hace videojuegos por ejemplo pero los básicos sabes tomar una clase de blender tomar una clase de substances 3D stager por ejemplo solamente para entender lo que pasa y mostrar mira con esto y combinar con mis conocimientos de UI puedo mostrarte eso y sé que si Apple empuja en una dirección generalmente hay mucha gente que sigue entonces me imagino que vamos a tener mucho más cascos en estos años y sé que empujan mucho para hacer una interfase con profundidad no sé si se dice así entonces quizás puede subir no no pondría toda mi energía pero un conocimiento de la lógica te puede ser útil muchísimas gracias no sé si hay otras preguntas Guillem Estefania Irene Ismael Sofía yo sí tengo una pregunta más relacionada con el aspecto quizás laboral porque como bien has dicho has pasado digamos por diferentes ramas del arte finalmente donde más pasión encuentras parece ser en el arte técnico entonces tengo una pregunta respecto a eso siempre que has intentado trabajar o encontrar trabajo ¿te han contactado a ti o tú has aplicado a ofertas? al principio no no al principio yo yo contacté tuve la suerte como dije estar en pues cuando estuve en Francia tenía el sueño trabajar en videojuegos pero el sueño sin la motivación fue mi culpa me dije pues los estudios en esta época en Francia estaban cerrados entonces pues como dijiste un poco Aaron yo me puse en la posición de decir pues no veo muchas opciones ahora en Francia entonces dejé mi sueño pero finalmente la vida me hizo ir a Canadá y allá estuvo el contrario estuvo en 2003 y estuvo empezando a crecer de manera brutal entonces me dije pues si quiero trabajar en este sector en esta industria es aquí o o aquí y entonces me puse y me formé y allá claro que al principio tuve que poner mi portafolio mi CV etc pero como decimos una vez que tienes un pie dentro es más fácil significa que después no tuve que no tuve que poner ningún pues sí una vez porque después me vi de Ubisoft Montreal a Ubisoft Barcelona donde ahora vivo en Barcelona y por aquí fue como un movimiento interno entonces dije pues quiero mover a Europa y a Ubisoft Barcelona que después estamos buscando un director técnico si te interesa y pues no hablo español está bien sí 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 está bien entonces fui y se pasó bien después hubo otra empresa que me que me pidió si quería trabajar con ellos y y para Algoritmic fue yo que los contacté pero ni mandé un CV no tengo CV desde hace 10 años casi diría que una vez que tienes un pie dentro es más fácil y diría también entonces pues quizás soy yo personal que si estás presente online tu portafolio si ayudas a veces hacer un tutorial y así demuestras lo que sabes hacer pero no solamente lo que sabes hacer pero que sabes en mi caso que sabes comunicar sobre lo que es hacer son cosas que la gente va a notar también dice ah esa persona así sabe hacer eso y también sabe comunicar entonces o sabe presentar un portafolio entonces lo más tienes experiencia y si obvio en una industria que está sana pues lo menos te necesitas pedir pero depende de lo que buscas también si tú quieres buscar puedes pero sé que en LinkedIn recibo muchas ofertas es un poco es una rueda no sé cómo se dice pero positiva una vez que estás dentro si tienes una buena posición pues la gente te conoce entonces pues la gente te busca siempre y es verdad el primer paso es el más duro pero una vez que estás dentro y que tienes un buen nivel y que sigues mejorando pues si te haces te haces contactar gracias yo tenía una pregunta con el tema de las soft skills y es que por ejemplo tú por ejemplo has dicho lo del tema este de las personalidades que al final ninguna es mejor que otra pero casi que sin quererlo obviamente si tú te sabes comunicar mejor y tal es como mejor para a la hora de que tú encajes mejor en una empresa en un equipo y tal entonces aunque no esté mal ser a lo mejor más introvertido ¿cómo crees tú que puede ser una forma de mejorar ciertos tipos de soft skills a la hora de por ejemplo esta misma mente que suele ser la más común de saber comunicarte mejor o así primero pues voy a hablar por los introvertidos lo siento no creo que los introvertidos son malos comunicadores comunican diferentemente y es eso que hay que entender si eres introvertido y dices sabes que quiero hacer presentaciones delante de dos mil personas te diría seguro que quieres hacer eso es algo que te hace feliz no creo puedo equivocarme pero significa que no eres introvertido pero al nivel de comunicación creo que no hay que esconderlo porque la gente introvertida quizás hablan menos pero escuchan más entonces eso es una eso quizás es una cosa de comunicación que puedes decir después yo sé que yo escucho mucho estoy aquí para ayudar y pues no soy un perfil extravertido pero prefiero escuchar que hablar por ejemplo y eso está bien lo que tienen que pensar más es por ejemplo es una equivocación en muchas empresas a veces estás un artista artista señor y quieres extravertido introvertido por ejemplo y hay un momento dices sabes que estás súper bueno vamos a potente jefe del equipo quizás un introvertido es algo que no va a gustar y es más en estos casos dices sabes que con mi personalidad no creo que es algo que me conviene porque no es porque soy un superartista 3D que voy a estar un buen jefe de equipo son dos trabajos diferentes entonces es más ver con tu personalidad lo que funciona pero otra vez no creo que un introvertido sea un mal comunicador solamente comunica de una manera diferente hay que asumirlo y también hay que entenderlo y explicarlo a la gente que eso quizás es la parte difícil porque significa que vas a ponerte para explicar cómo tú gestionas la información y cómo tú gestionas una conversación con alguien y eso es con esto que hay que entenderlo es la razón porque hablé de este libro así que eso sí puedes leerlo es rodeados de idiotas que está muy bien porque justamente te hace como yo como introvertido extravertido primero cómo puedo exclamarme cómo estoy percibido con la gente cómo estoy percibido con un extravertido cómo estoy percibido con un extravertido etcétera etcétera sabiendo el hecho que lo conoces al menos puede ayudarte a poner estrategia para ti para hablar de mejor manera con cualquier gente y también analizar esta persona me parece que está de este tipo y es aún más fácil poner cuatro colores en este caso rojo azul verde y amarillo yo soy amarillo por ejemplo extravertido y me gusta hacer ahí la gente etcétera rojo va a estar más los directivos extravertido también pero más directivos y azul van a estar introvertidos más racionales entonces que están muy organizados cuadrados que necesitan hechos y también hay los verdes que están más introvertidos emocional que van a estar a escuchar a ayudar a apoyarlo de otra manera pero otra vez se completan y lo más importante en todo eso es entender más o menos dónde tú estás y dónde la gente con quien va a trabajar más o menos está así puedes adaptar tu manera de comunicar con cualquier gente vale entonces yo tengo una pregunta también antes has mencionado muy por encima el bueno o has comentado algo al menos sobre las inteligencias artificiales y todo eso entonces yo te quería preguntar porque ahora mismo es un tema como muy controvertible sí entonces hay opiniones de todo tipo no hay gente que es como nos están robando nos van a dejar sin trabajo o sea como mucho no se sabe qué va a pasar con eso realmente ahora mismo pero tú desde tu perspectiva cómo crees que va a influir este tema a los artistas en la industria yo también estoy influenciado por mi personalidad pero lo veo cuando estoy intentando ver las oportunidades porque es la respuesta fácil de decir que está aquí y que vamos a tener que adaptarnos y hay gente que dice eso es como fatalista pero no es que es como vamos a comparar por un calculador por ejemplo en clase de matemáticas si tienes una calculadora significa que no puedes hacer matemáticas o no contar lo veo así para mí es una herramienta especialmente yo que soy un mal artista me puede ayudar en unas cosas entonces la gente va a adaptar me recuerda cuando la motion capture vino para las animaciones al principio la primera reacción de muchos animadores es que eso va a robarnos el trabajo que ya no haremos animación manuales y al final sí hay aún más necesitas de animadores entonces creo que hay unas cosas claro que para trabajo repetitivo para por ejemplo si haces una obra de arte que hay diferentes niveles que tú por ejemplo tienes que focalizar en modelizar no sé un reloj por ejemplo pues tú vas a poner el esfuerzo en el reloj pero el fondo para ti quizás no será tan importante o para el cliente entonces vas a decir pongo mis esfuerzos en eso y el reloj lo dejo hacer por la inteligencia artificial porque no es lo porque estoy pagado entonces eso claro que va a ser organización viva y como mucho tema vamos a tener un momento quizás un año o dos que van a arreglarse porque creo que hay gente que al principio va a decir ya necesito artista hago todo con la inteligencia artificial hasta el punto que van a ver que pues no funciona así porque hay cosas que necesitas artistas entonces va a bajar de nuevo y va a equilibrarse hizo eso con eso hizo eso con por ejemplo lo NFT fue igual al principio todo el mundo dijo eso ya tenemos que poner todo eso vamos a ponernos billonarios y finalmente pues no fue el caso y aunque completamente fracasado estoy seguro que aún está más alto que fue como hace cinco años porque hay antes hay la de el descubrimiento que todo cree que va a cambiar todo entonces se puse mil veces demasiado alto comparado a lo que va a estar usado de verdad y después se pone en un nivel regular entonces creo que hay que aprenderlo y ver lo que te puede llevar a ti como artista si te puede llevar quizás en tu caso pues no me llevo nada pero a mí por ejemplo sé que lo usamos me ayuda en pues hice cosas no puedo hablar de esto porque no lo hemos anunciado pero me dijo pues sí puede puede hay un arma y también puede ayudar gente que no están artistas por ejemplo estoy pensando a alguien que escribe escenarios para el cine o cualquier solamente el hecho de poder de una manera visualizar un poco lo que quiere hacer le puede ayudar y después o también un director artista decir a veces tiene que decir sus ideas así de altavoz y la gente tiene que interpretar si él puede hacer un primer paso donde va a usar una inteligencia artificial para hacer primeras cosas rápidamente mira es más o menos en esta dirección pero todavía diría que son herramientas y no sé cómo la gente va a usarlo pero creo que será complementario y quizás hay cosas que nunca más vamos a hacer de mano es posible como diría que hay cálculos que ya usamos una calculadora porque sabemos lo que queremos hacer pero no queremos hacerlo de mente creo que será la misma cosa pero que tendrá influencia seguro tendrá influencia no necesariamente mala es lo que diría creo que puede llevar mucho también ok gracias nada pues estamos bien yo creo que si nadie más tiene ninguna pregunta podemos ir quizás colgando pues muchas gracias por invitarme espero que fue útil si tenéis preguntas o quieres charlar después o algo pues si estoy estoy en twitter linkedin todos reddit discord tenemos un discord para substance 3d entonces nos dudas en contact darnos sería